Del 25 al 28 de enero se llevará a cabo el tradicional Juego de los Diablitos en el territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas. Precisamente esta tradición permitirá recaudar fondos para el Liceo de Curré, ya que la Asociación de Desarrollo Indígena avaló que para esta ocasión los fondos recaudados sean para la reconstrucción de las aulas de cara al curso lectivo 2018. Así que las ventas de platillos, bebidas, frutería, artesanías, carne asada, chuzos, granizados, arroz con leche, tamales, entre otros productos e incluso de los bailes con grupos musicales que se presentarán en el Salón Comunal, se destinen a ese fin. Según informó la asociación, se creó una comisión de padres para trabajar y recoger fondos por esos tres días para mejorar la estructura luego de las grandes afectaciones que se tuvieron tras el paso de la tormenta tropical ney. Y es que la comunidad indígena de Rey Curré afina detalles para acelerar su festividad cultural más importante del año, que remonta a las luchas rebeldes que tuvieron sus antepasados ante los procesos de conquista, sucedido hace más de 525 años. Esta es una de las tradiciones más antiguas de Costa Rica, la cual involucra a una serie de actores que participan de manera secuencial. Precisamente, esta es la primera ocasión que Rey Curré realiza su celebración, posterior a la declaratoria de esta tradición como patrimonio cultural y material de Costa Rica. Este año, en Rey Curré, la actividad inicia con la llamada Nascencia de los Diablitos el jueves 25 de enero a la medianoche. Para este ritual, los diablitos suben en silencio a una loma cercana al pueblo y esperarán con respeto a que sea exactamente la medianoche. Al sonido de una bomba que anuncia la fiesta, sonará el caracol, seguido por los tambores, flauta y acuerdeón. Los diablos gritan, bailan, saloman y empiezan a descender de la loma dirigidos por los caciques o diablos mayores, los cuales gozan de plena e irrefutable autoridad durante el desarrollo de este juego. El pueblo entero les acompaña a la distancia y juntos recorrerán durante el resto del amanecer todas las casas del poblado en donde son recibidos con entusiasmo y benevolencia, mientras comparten chicha de maíz y tamales de arroz. De casa en casa, diablitos y pueblo avanzan hasta el amanecer. La fiesta de los diablitos se realiza desde tiempos inmemorables, de manera anual, en la localidad de Boruca entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, y en la comunidad de Rey Curré se realiza desde 1979, donde todos los años se efectúa el último fin de semana de enero o el primero de febrero.